¡Gol! ¡DEL POLY SOÑERDA! ¡Anda la bandita! ¡Geraldo Batistuta! ¡Uno de los mejores exponentes del fútbol mexicano! ¡Anda el Johnson! No trae calcetas, se puso las de la primaria Las de honores a la bandera ¡Ánimo, racita! Hoy se juega el PSG Nuevo video ¿Qué partido es? Cuatro, número cuatro ¿Qué vas a jugar, John? Sí, ya vamos a jugar Vamos a calentar poquillo Y ánimo a jugar Que aquí venimos a divertirnos y a ganar ¡Ya veremos! Vamos a ver Ya trae nuevo el look, el Johnson Ya no se le veía por acá De verdad soy Córdoba Pelón Ahora es el Pla Córdoba ¡Limpiamos nuestro Mexico! ¡Oiga, limpio! ¡Sienta tu liga! ¡Doiga, limpio! ¡Rosa! ¡Oiga, limpio! Ve en los brazos ¡No se le vean! ¡ данos! ¡Dons ¡ Dans un WITAP geometric intenso! hacia la frente es mejor ganaba Blas rebote para Giovanni va contra Blindis ¡Gol! Ahora al dreste otra bola al área ¡Te arremote! ¡Notable! ¡Sobresaliente! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Venga, nos acomodamos! ¡Acomódense! ¡Cállense! ¡Bien, bien! Me dio tiempo. Una botellita de agua. Cata, Catita, ¿cómo andas? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Antes tú estabas conmigo, güey. Aca el Johnson, a ver qué pasó. En un momento se perdió. Fla Córdoba. Pero la volvemos a recuperar, güey. Necesitamos más... Fla Córdoba diciendo indicaciones. Necesitamos más tranquilidad. ¿Cómo están diciendo? Tranquilidades. Ya, vamos a la Batistuta, a ver. Está entrenando. ¡Está entrenando! Eso, eso, eso. Un gritillo de la porra. Vamos a todas las estrellas del PSG Si les oyendo el sombrero ya verán como reparar Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios Pégale Pégale Ahí va Ahí está Mario Así toquen, así toquen Cuando tocan estos chileos a máxima velocidad Son implacables Qué buena recepción dirigida Enganchó hacia un costado y se quedó de frente a Alexis Busca el centro, el tiro de esquina La pelota está hasta el segundo gol 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 de Vargas Seguros Dale Gol Gol Bien Julen Olén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena, Jona! ¡Buena, Jona! ¡Gol del Paris Saint-Germain! ¡Gol del Paris Saint-Germain! ¡Pégale! ¡Bien! ¡Bien, Jona! 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 ¡Ya ahí vamos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! Estamos dispuestos a enfrentar al verdadero Paris! ¡Eso, eso! ¡No tengo miedo, Messi! contra las chelas se tocan al huevo saluden a la banda doblete doblete también metió gol no al eric con los esteja se pone las cheves patrocinador oficial del equipo se rifaste amigo si se rifó ya raza se metió en el papel de ramos a ver voy yo voy si uno le atina si se arman las chelas mejor al huevo dale huevo es la esperanza venga huevo se prepara los ADN los ADN los ADN